Los colores, nueve, se forma el rosado del blanco y el rojo. El rosado es delicado color, femenino, de bebé. Se parece al azul claro, denota limpieza, bondad, candidez, candor, mansedumbre, comprensión, equilibrio y paz. No hay agresión en el rosado. Están aquí ausentes el odio, la guerra, la violencia, el terrorismo, la persecución, la discriminación, el desplazamiento, la desaparición forzada, la muerte, la masacre. No hay aquí explosiones, ni petardos, ni balas, ni arcabuses, ni oboes, ni changones, ni minas quiebrapatas, ni lágrimas. El dolor se ausenta. Es cierto que el rosado entraña el rojo, pero sabe manejarlo, lo atenúa. Prescinde de la violencia y el dolor. No hay represión, no hay amenaza, no hay miedo. El rosado rehúye la amargura. Y resalta el blanco implícito. Por eso el rosado es paz, amor, calma, sosiego, tranquilidad, concordia y armonía. Dígalo, si no el flamenco. La galanura del clavel. Diantus cariophilus. Artificios rosa. Estrellas en rosado, o sea, estrellas en rojo y blanco. Crepúsculo y aurora. Imbuido en rosas y tules. Elegancia rosa. Elegancia rosa. Zapatos de color. Rosa y púrpura. Saurio rosado de las islas Galápagos. Parece del pleistoceno. El gusano rosa. Fernando Botero, ex-Boto. Fernando Botero, ex-Boto. La Virgen Nuestra Señora. Virgen rosa. Botero a sus pies. Envuelto por la culebra del paraíso. Ojalá no lo muerda. Las rosas del rosal. De aquí el nombre de rosa y rosal. Rosal. Como que le dicen rosu. ¿Tendrán razón? Las verdades. Rojo, blanco, amarillo, violeta. Rosita, dis que se llama. Rosa rosada. Pleonasmo, pero valga. Flamingo. Flamingo. Distinto del flamenco. Flamingo. Distinto del flamenco. La vieja del chicle bomba. ¿Cómo está de moda inflar bombas de chicle a lo gringo? Qué feo. Qué asco. Delfines rosados. Orgullo del Amazonas y sus aguas. Congénere del anterior en su hábitat. Río Amazonas. Y uno más. Salta para respirar porque tiene pulmones. No es un pez. Y así completamos la familia. Delfines rosado. Y delfines negro. Primorosísimas damas rosáceas. Rojo y blanco da rosal. En fondo de selva. Guayacán rosado. Es pintura. Debajo pasta el ganado. Marabú rosado. Dicrostakis Shinerea se llama. Un bello rosado color Tiñe bien a la niña ¿De quién son estos zapatos? Yo creí que del obispo Plumón rosado Rosada ella, pero hermosa El papa con la casulla de Tari Artificios de rosado Casi violeta Con visos amarillos ¡Qué belleza de Artificio! Rosado, rojo, violeta, verde y amarillo ¡Qué tonos, qué colores, qué combinación, qué armonía, qué belleza! Y este es el fin ¿El diablito es rosado? ¿Los aritos son de azabache? ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias.